¿Alguna vez vieron una de esas fotos color sepia viejas de la época victoriana y se preguntaron si había algo mal con esa foto? Tal vez la miraron con detenimiento y pensaron, acá, acá hay algo extraño. Bueno, tal vez sí haya habido algo fuera de lugar y es que probablemente hayan estado viendo a un muerto. Y es que sí, siendo la época victoriana, para este momento que es el 2018, varias de las personas que están en esas fotos ya deben estar muertas. Sin embargo, a lo que me refiero es que podrían haber estado viendo una foto de gente que en ese momento estaba muerta. De eso vamos a hablar hoy, de lo conocido como fotos post-mortem. Era algo muy, muy conocido en esa época y no era tabú como se consideraría ahora. Resulta que esta tendencia nace después del comienzo de la fotografía, un poquito después en Francia. Obviamente luego se extienden por diferentes partes del mundo, incluso habiendo una en Argentina de un prócer nuestro muy conocido. Ya les voy a decir cuáles después. En esta clase de fotografía se intentaba aparentar que el difunto estuviera vivo, que fuese una foto normal. Se lo ponía junto a otras personas e incluso se le vestía con su ropa normal y se le ponían algunos decorativos al estilo una flor para representar la brevedad de la vida. Obviamente esto en esa época no era nada parecido a morboso como lo consideraríamos hoy. Sino que era más bien una idea romántica. Se intentaba quitar el morbo y más bien como preservar la vida. Intentando aparentar que el difunto en realidad estaba vivo, hacían varias cosas. Como por ejemplo maquillarlo o también maquillarle los ojos o tal vez aparentar que estaba dormido. Eso pasaba mucho en bebés. Y entre otras cosas había fotógrafos que utilizaban máquinas para preservar al cadáver en cierta posición. Por ejemplo si lo querían parado haciendo alguna clase de cosa, se utilizaba la máquina para sostener los brazos, las extremidades en general para crear una pose. Obviamente tenemos que considerar también que era mucho más fácil sacarle una foto a un difunto que a alguien vivo. En esa época todavía se tenía que mantener la misma pose durante bastante tiempo como para poder sacar una buena foto sin que esté movida. Así que era mucho más fácil dejar al difunto en una posición que hacerle una foto a un vivo. En realidad todo esto que estoy diciendo es más para los adultos que para los niños. Para los niños era otra cosa completamente diferente y más aún si eran bebés. Hay muchas fotos de esa época con bebés dormidos que se ven un poquito raras. Si alguna vez vieron estas fotos y pensaron acá hay algo que no es normal, tal vez tengan razón. Resulta que si para los adultos era fácil dejarlos quietos en una posición para poder sacar la foto, en los niños es aún más fácil ya que simplemente los dejas en la cuna y les sacas la foto. No hay ni movimiento ni cosas raras e incluso parece normal porque está durmiendo porque es un bebé. A su vez como las fotos de los adultos también se intentaba poner a los niños en un grupo de personas o con al menos los padres para poder disimular que no estaba muerto y que en realidad estaba vivo de alguna forma. Lo hacía ver más normal. Entonces normalmente la madre se ponía en frente de la cámara y ponían al bebé como que estuviese durmiendo digamos. Entonces no se notaba nada raro y se preservaba la vida del nenito. También hay que decir un pequeño detalle y es que en esa época había mucha mortalidad de niños así que esta foto se volvió demasiado común. Y a esos bebés muertos a los que les sacaban fotos para preservar se los terminó considerando angelitos. Ya que se suponía que eran vidas que básicamente murieron demasiado temprano, no tenían ningún pecado, eran puros. De los bebitos, perdón pero me parece el tema más interesante, había tres formas comunes de hacer una foto. Una era simulando la vida, se lo fotografiaba con los ojos abiertos y posando como si se tratara de una fotografía común por lo general junto con sus familiares. Como ya les había dicho normalmente la madre se pone ahí con el bebé y tipo parece algo común. Pero lo que sí es muy fácil de diferenciar cuál es el difunto en estos casos ya que el bebé está dormido sin ningún movimiento después de hacerse la foto y la mayoría de las veces los adultos tienen alguna clase de movimiento, es decir la foto sale un poco borrosa en la parte donde están los adultos que rodean al niño. Después está la foto de simular estar dormido, como si estuviesen descansando. En algunos casos los padres los sostenían como acunándolos para aportar naturaleza a la toma. A veces se les fotografiaban su lecho de muerte o incluso en el féretro, o sea el cajón. En este tipo de tomas se agregaban flores como elemento ornamental que normalmente no estaban en las fotografías de los adultos, era más una cosa de niños y bebés. Pero como ya les dije antes, esta no era solo una cosa de algunos países sino que se extendió por varios lugares del mundo e incluso llegó a Argentina que es el lugar donde resido yo y muchos de mis suscriptores. Así que les voy a mostrar la famosa foto de uno de nuestros próceres de Argentina. Acá tenemos una foto post-mortem, para mí está un poco fallida en realidad porque no simuló muy bien la vida en esa foto, pero acá hay una foto post-mortem de Sarmiento. Y bueno, acá termina el video, yo sé que fue cortito pero es como una mini compensación, quería hacer este video, me pareció interesante, más que nada la parte de los bebés, no sé por qué. Es que tenían sus detalles y tal vez si no conoces estas cosas o si no miras bien la imagen para ver la maquinita que sostiene las partes de la gente, no te das cuenta de que en realidad era una foto post-mortem, porque no es una foto como las que conocemos post-mortem para la policía o lo que sea que tienen marcas de la muerte o están en su lecho de muerte, sino que son fotos completamente naturales. Pero bueno, acá dejamos el video, esperen el video del domingo, que va a ser un video de Efectos Mandela, creo. Así que acá les dejo un video nuevo, acá les dejo un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. No se olviden de recomendarme cosas si así lo quieren y los saludos que prometí en el video anterior van a estar en el video de Efectos Mandela como normalmente lo hago. Así que, adiós.